¿Qué es la repercusión más sonada? ¿Qué es la repercusión más importante del caso de Snowden y la ventilación de información? Bueno, en primera instancia viene a reforzar y a dar como un hecho ya asentado muchas cosas que ya sabíamos, las formas de articulación política en Estados Unidos, las estrategias de seguridad, los excesos que se tienen en el manejo de esas estrategias, de esas formas seguritizadas de la política. Sin embargo, quizá no sea eso lo más relevante, aunque tiene por supuesto su relevancia, sino más bien el hecho de que incluso esto tiene un alcance y una repercusión en las relaciones con otros estados. O sea, por una parte eso y por otra parte que también me parece que demuestra la falta de transparencia al interior de los Estados Unidos, de una serie de información muy sensible, pero que la sociedad o grupos de la sociedad estadounidense cada vez demandan más y que al ser negados entonces se necesitan de este tipo de acciones, de ventilación, de filtración de información, que pues obviamente el caso de Snowden no será el primero y seguramente no será el último. Yo creo que difícilmente podríamos atribuir a un solo hecho algo tan importante como es la reconfiguración del mapa mundial, de las relaciones que se tienen a nivel global. Sin duda, quizá es un coadyuvante y yo diría que más bien quizá sea un signo de la reconfiguración de ese mapa. O sea, en el entendido de que no podría ser una causa, pero a lo mejor sí pudiera ser una de las características de esa nueva reconfiguración, porque digamos en el periodo de la Guerra Fría era impensable que se tuviera una filtración masiva. Por muchas cuestiones. La primera, bueno, no se tenían estos medios informáticos tan desarrollados, como ahora, en ese sentido, la vulnerabilidad era mucho menor, aunque no llegaba por supuesto a cero, pero creo que ahora lo que observamos en esta reconfiguración del mapa incluso rebasa la propia cuestión de la competencia entre estados o la cuestión de la hegemonía del estado, sino también va más hacia allá, hacia la demanda de las sociedades por información que a todos nos afecta. Entonces, en ese sentido creo que sí sería este signo de la reconfiguración mundial en cuanto a sí hay nuevas potencias, pero también hay sociedades mucho más activas, mucho más autoreflexivas, mucho más ávidas de información. Sí, bueno, no creo que esté en el nivel de sensibilidad la cuestión, porque es muy grave el hecho de haberse afirmado y de que no ha sido desmentido el hecho de que se haya espiado al actual presidente de México durante la campaña. El hacer una revelación de tal magnitud debió haber propiciado una respuesta muchísimo más fuerte, incluso muchísimo más fuerte que la que tuvo la presidenta de Brasil. Incluso la presidenta de Brasil lo que pone de manifiesto es como una molestia regional por algo que atacaba incluso al propio México. O sea, digamos, la respuesta en defensa de México en gran medida se pudo ver de otras partes del continente y no desde la propia presidencia. No creo que esté como en ese ámbito de que sea más sensible para unos y menos para otros, sino más bien en la cuestión de la configuración geoestratégica del continente. O sea, el hecho de que México represente hoy la pieza o una de las piezas fundamentales en la configuración geoestratégica de América del Norte y que exista una relación abierta de subordinación de la política mexicana hacia esa configuración regional y creo que responde más a esa situación que al hecho de que no le haya afectado o no sea importante. Yo creo que es un tema sumamente relevante, pero que en el ámbito mediático mexicano se le ha minimizado mucho, precisamente porque creo que no conviene a los intereses, a los grupos que actualmente están precisamente en esta conivencia de integración con América del Norte, que se magnifique algo que tiene una gran importancia. ¿Cómo es el hecho de que se revele que constantemente, incluso la propia dirigencia mexicana, aún con su anuencia al propio proyecto integracionista, es constantemente expiado por los servicios de seguridad de Estados Unidos? Creo que difícilmente pudiera nuevamente ser el único factor que llevará a una condición de ingobernabilidad en México. Mi respuesta sería que no, o sea que de entrada no llegaría tanto el impacto, evidentemente también porque por esta estrategia de minimización del impacto, de la importancia, de la relevancia que se tiene, o sea, inmediatamente que se conoció esto, bueno, pues algunos medios lo dan a conocer, después el gobierno de México dice, bueno, pues ya llamamos a consultas al embajador, consultas que no sabemos en qué quedaron, ni siquiera si tuvieron a bien atenderlas como debe haber sido el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de México ha dicho que ya ha hablado de esto con su contraparte, y como si todo se hubiera arreglado, cuando en realidad nada se arregló, porque el problema de fondo es precisamente las formas de espionaje que se tiene, sin embargo, digamos, es parte normal de la operación de la relación bilateral, o sea, en algún momento las agencias de espionaje funcionan constantemente, en el panorama político mexicano, en algún momento debe de estar acordado entre los actores, que así transcurre la normalidad de la relación bilateral, y yo creo que no se puede pensar que un evento como este lleve a una desestabilización mayor. Sí, yo creo que la relevancia aquí se debe de medir en dos parámetros, uno, la agenda oficial de México con los Estados Unidos, para esa agenda, por supuesto, no es relevante, incluso pudiera sonar como un obstáculo, porque hay otros temas que interesan más para esa oficialidad, sin embargo, creo que para el ámbito del análisis académico y el ámbito de la sociedad, es un tema extremadamente relevante, o sea, son dos formas de medirlo, para nosotros debe de ser incluso parte de la investigación normal, parte del seguimiento que se tiene que hacer con el día a día, porque entonces implica también lo que ya hemos comentado, lo que es la abierta subordinación de una relación bilateral de México hacia Estados Unidos, entonces, de este lado es muy relevante, del lado del gobierno en la oficialidad, incluso le quieren quitar toda la relevancia, porque resulta ser más un obstáculo. Un problema de interpretación de lo que ha sido Estados Unidos tradicionalmente, porque en algún momento hay muchas afirmaciones en este sentido, de que las cosas han cambiado, de que hoy la injerencia de las empresas es mayor, entonces a que la naturaleza de la situación se ha modificado, sin embargo, si observamos históricamente Estados Unidos, es que la corporación y el gobierno en Estados Unidos resultan ser un binomio único de la política en ese país, entonces, digamos, las corporaciones siempre han tenido esta injerencia, y el tipo de interrelacionamiento, por supuesto, ha variado, hoy tiene mayor protagonismo que antes, lo cual no quiere decir, nuevamente, que antes no estuviera, entonces, no creo que haya una modificación sustancial, en este caso en específico, del conflicto que se tenga, sino que es parte del desarrollo histórico del mismo proceso, tanto del desarrollo de la política interna en los Estados Unidos, el binomio corporación-gobierno, y la imbricación entre intereses político-económicos, que han derivado, por supuesto, en que las corporaciones hoy salgan todavía más fortalecidas, pero no se desligan del vínculo de la política en Estados Unidos, y por lo tanto, este tipo de situaciones son parte del mismo desarrollo histórico, o sea, la relación bilateral ha tendido más a evidenciar los intereses corporativos-económicos, pero no quiere decir que se haya modificado sustancialmente, esto ha venido pasando históricamente, desde que ocurre la revolución corporativa en Estados Unidos, hasta la actualidad. Sí, para la primera parte, yo creo que, por lo menos a lo que nos dedicamos acá, las relaciones internacionales, desde hace un buen tiempo debieron haber dejado el análisis netamente entre Estados, porque creo que en algún momento nunca ha sido de esta manera, o sea, que efectivamente el enfoque estatista de las relaciones internacionales nunca ha respondido del todo a la necesidad de comprender al mundo, entonces, digamos, tampoco es eso, son formas teóricas, metodológicas nuevas, pero creo que es una realidad que no es tan nueva, o sea, que donde siempre los actores transnacionales, donde siempre los grandes capitales, las grandes corporaciones han tenido una ingerencia enorme en la determinación de la política internacional, pero creo que las relaciones internacionales no siempre lo han visto de esa manera. Entonces, lo nuevo ahora más bien es el enfoque, ante nuevamente un proceso que se ha ido desarrollando históricamente a tal punto que ya no es posible negarlo. Quizá en la etapa de la Guerra Fría era un poquito más fácil esconderlo entre la relación entre el Estado, etcétera, pero no hay que olvidar, por ejemplo, que los grandes golpes de Estado en América Latina durante el siglo pasado, todos fueron auspiciados y propiciados, además, por la actuación de las grandes corporaciones estadounidenses, y que en aquel momento se decía, el interés de los Estados Unidos llega hasta donde esté el último interés económico de las corporaciones. Entonces, eso, digamos, en la primera parte, que nunca ha sido en realidad una relación entre Estados puramente, y menos cuando se habla de Estados Unidos. O sea, nuevamente, las formas corporativas empresariales de la política nos dicen que históricamente eso ha sido una experiencia muy distinta a la teorización, dirían ellos, de la filosofía de hierro europea, que veía al Estado como esta construcción máxima, como algo desligado, o incluso capaz de coartar y limitar los intereses económicos, cuando en realidad política y económica y bajos, ¿no? Economía. Es por una parte. Por la otra, no creo que se trate nada más de una solución de cuestiones tecnológicas, ¿no? O sea, tenemos experiencias a nivel internacional de países que están intentando crear grandes intranets, ¿no? desligadas de internet como tal. El más exitoso quizás sea Birmania, ¿no? Que ha apoyado, por supuesto, por China, y China es el segundo país que está tratando de hacer esta red interna, ¿no? donde los canales de comunicación con el exterior sean mínimos, ¿no? Y sin embargo, creo que la solución no es precisamente esa, ¿no? Porque de todos modos eso no elimina la posibilidad del espionaje, y de todos modos lo que incrementa, me parece, en algún momento es la capacidad de control sobre la información, ¿no? Y el negar el acceso a la libre información por parte de la ciudadanía, ¿no? De los ciudadanos. Que creo que en otro sentido tampoco la idea es como lo que se tiene de que un internet más libre y sin regulaciones es la solución. Porque Ignacio Ramonet, ¿no? A finales de la década de los 90 teorizaba mucho sobre el hecho de que la nueva censura radica en la cantidad de información basura que se lanza, ¿no? Entonces, digamos, no creo que la cuestión tecnológica sea como tal la solución o que esté allí el problema, ¿no? El problema es, por una parte, el derecho al acceso a la información, ¿no? Y las formas diversas que se emplean para negar ese derecho al acceso a la información, ¿no? Y entonces que orillan, por supuesto, a que existan toda una serie de prácticas que van hacia sacar esa información útil y hacerla pública, ¿no? Socializarla en un momento en que los gobiernos, los estados, ¿no? Se ven cada vez más reticentes a hacer efectivo ese derecho ciudadano, ¿no? Que es la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!